Hola, soy Ray Rojas. Mi rival se llama Abraham Abriola. Pues me sentí bien, contento, tranquilo y preparado para lo que venga. Me gusta venir aquí a Tijuana porque la gente es muy animada y te motiva a salir a dar lo mejor de ti. Tijuana es una gran sede boxística. Esta pelea va dedicada para toda la gente que me ha apoyado y que siempre ha seguido mis pasos. Pues mis sueños son llegar a pelear con lo mejor del mundo, ¿no? Es llegar a lo élite y pues primeramente ellos mantenernos ahí siempre. ¡Gracias por ver el video!